ah pero el original si obvio obvio que el original anti cara de horto que hizo no 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 Hola a todos, ¿sabes acá? No sé si me acuerdo dónde estaba, no sé si me acuerdo dónde era mostrándolo Me voy a poner un pantalón Me voy a poner un pantalón Chicas, ¿qué haces? Cuidado Cuidado Mira, nada más Ahí Seguid ¿La pantalla está abierto? ¿Me estáis preparado? Seguid ¡Ah! ¡Muy bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!